Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende del momento de que esté mi intervía, ¿bien? Ok, ya estamos en el año 2020 y ya he visto en particular, claro, estamos en una época de balance, digamos acaso, ¿no? Estos primeros días, la mayoría de los otros canales que hablan de gaming está haciendo una especie de balance donde van a hablar de lo que pasó durante estos últimos años, o sea, por el estilo. Y bueno, yo tenía ganas de, en cierta forma, yo tenía ganas de hacer un repaso acerca de los últimos años o lo que ha pasado en los últimos años en mi canal, ¿bien? Yo no estoy hace tanto tiempo con mi canal de YouTube, no tengo un canal hace 10 años, ¿bien? Pero sí, yo tengo particularmente, estoy subiendo contenido en YouTube desde el año 2011 más o menos, 2011, 2012. Pero bueno, quería hacer un poquito, un repaso acerca de algunas polémicas que había en los últimos años y porque tengo, el detalle es el siguiente, tenía pensado hacer un top 10 o algo para el estilo de mis juegos favoritos de esta década, ¿bien? Y realmente, el detalle es que me puse a pensar que realmente yo no he jugado tantos juegos de esta década, ¿bien? No soy muy fanático de los juegos actuales, de los juegos más recientes. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a jugar un poquito, mientras ya vamos hablando, vamos a jugar un poquito y elegí jugar este juego porque es un juego como que, en principio, como es un juego de puzles y el funcionamiento es muy lineal, no habría tanto problema por ir a mí, digamos, jugando y hablando, ¿bien? Este particularmente es quizás solo el juego que yo pondría en mi lista de juegos de esta década, ¿bien? Y vamos a ir mamando a algunos otros, vamos a ir comentando a algunos otros, ¿bien? Vamos a ver dónde está el sonido. Ok, vamos a poner el sonido acá. Este particularmente sería, para mí, uno de los juegos de la década, ¿bien? Uno de los juegos de la década. Tengo un problema y es que si tuviera que elegir algún Lara Croft, básicamente, en esta década, para mí hay tres juegos que tendrían que estar en esta lista, ¿bien? O que podrían estar en esta lista, ¿bien? El primero sería este, Lara Croft Go, el siguiente sería el Lara Croft, el Temple de Osiris, y el tercero sería el Lara Croft, el, bueno, no recuerdo, el Light of the Guardian, la luz de los guardianes, algo así sería, ¿no? ¿Por qué elijo de esos y no, por ejemplo, juegos de Tomb Raider? Bien, por ejemplo, Tomb Raider 2013, o el Tomb Raider Shadows, Rise of Tomb Raider, o cosas por el estilo. Particularmente, para mí, son juegos que, a ver, en este caso, este tipo de juegos son más acordes a la jugabilidad que me gusta a mí. Son juegos, en el caso de, el, 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 esta, Lara Croft Go, y los otros dos que yo le nombré, son juegos que tienen pista top-down, y son, eh, y son mecánicas mucho más, eh, eh, mecánicas mucho más arcade, más, más afín a mi gusto, ¿bien? El detalle es que, particularmente, el, la saga, en este caso, eh, tanto el, el, los otros dos que lo nombré, particularmente, eran, eh, Guardianes de la Luz, o el Templo de Osiris, son juegos top-down, pero que, en cierta forma, no, 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 no traen consigo mucha innovación tampoco, ¿bien? Entonces, si yo tuviera que poner, eh, que yo prefiero de esta década, sería, ese por una cuestión de, eh, este por una cuestión de innovación. Esto es un juego, eh, por turnos, básicamente, eh, un juego de, de tableros, básicamente, esto es un, básicamente es un juego de mesa, ¿no? Si lo vemos, es un juego de movimientos por tableros y un juego de puzles. Y a mí, particularmente, es un juego que esta década me gustó bastante, porque, este juego es, eh, para mí, este es mucho más innovador que los otros dos. Los dos son juegos continuistas, ¿bien? Eh, podríamos decir que son juegos top-down, que son buenos juegos, pero que no tienen gran, no tienen, gran, no, no, no tienen nada, básicamente, son, yo digo, son consignionistas, son juegos que, mmm, más allá de, de que son un juego divertido y todo, no, 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 no traen, grandes, grandes cosas como para ser, bueno, está, esto hace que sean rupturistas, por eso es que particularmente elegí este, ¿bien? Ok, eh, otro juego particularmente también me gustó, podríamos nombrar algunos otros juegos que me han gustado también de esta generación, podríamos decir que se llama, por ejemplo, como Resident Evil, ¿bien? Eh, Resident Evil de esta generación yo tendría que, o sea, de los últimos 10 años, tendría que elegir, elegiría Resident Evil 7, ¿bien? Porque es un juego, eh, particularmente a mí, el 5, el 4, el 5, el 6 y el 7 me gustaron, el 4, el 5, el 6 me gustaron, pero el 7 lo que yo le veo interesante al 7 es que es una nueva generación de Resident Evil, ¿bien? Teníamos la primera, podemos tener la primera era, la primera época de los juegos de Resident Evil, que serían desde Resident Evil 1 hasta Resident Evil 0, básicamente, después teníamos una segunda etapa que vendría a ser a partir del 4, ¿bien? El 4 es, ya no es un juego clásico, pero tampoco es un, tampoco es de los modernos, sino que es un punto medio, y a partir del 7 sería la nueva generación, básicamente, ¿bien? La nueva generación, la tercera ola de los Resident Evil es a partir del 7, ¿bien? El 5 y el 6 son continuistas con el 4, ¿bien? Y el 7 es el primero que después de mucho tiempo, después del 4, fue, eh, renovador, básicamente. Dentro de la saga principal, ojo, siempre hablando de la saga numerada, saga principal, porque para mí en el medio estuvieron los, los, hubo otros juegos que también me gustaron, o podríamos decir, por ejemplo, el, eh, los, los dos, eh, los Revelations, por ejemplo, es un juego que a mí me gustaron en su momento, y después también tenemos, podemos nombrar también Embraer Corpse, ¿bien? Embraer Corpse fue un juego que en su momento, eh, eh, tuvo mucha polémica, ¿bien? Eh, y por eso es que particularmente, a mí otra vez alguien me hablaba de que, eh, ¿por qué no me tiraba a hacer hablar de polémica? Bien, bien, y si usted se fija realmente, eh, en mi canal, en mi canal siempre fue de polémicas, en mi canal siempre hablo de polémicas, porque en mi canal yo tengo, estoy, hablo de, de videojuegos, que, normalmente, el, 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 el canon general es que son juegos mediocres, o que son juegos de mierda, directamente, ¿bien? Y yo, eh, trato de encontrarles, eh, eh, ciertos puntos, ¿bien? Por ejemplo, el Embraer Corpse, es, para mí fue un juego que, si bien no considero que sea el mejor juego de la saga, ni mucho menos, eh, es una, al fin y al cabo es un spin-off, ¿bien? El juego se llama Embraer Corpse, eh, eh, no es un Resident Evil, la segunda numerada, es más, ni siquiera, o sea, ni siquiera, ya digo, ni siquiera es un Resident Evil como tal, Embraer Corpse, es como la misma historia de Resident Evil, pero desde el punto de vista de, de Umbrella, ¿bien? Eh, ni siquiera es un juego, ni siquiera es un juego de la saga principal, eh, y yo debo conocer que, a mí es un juego que me gustó, a mí es un juego que me gustó, claro, el detalle que tiene es que el, el modo historia es un modo historia muy corta, ¿bien? Y yo, como yo no jugué, básicamente no jugué al, al modo, eh, o a otros modos, yo no jugué al modo operativo, que el detalle es eso, es que decían que el modo operativo es bastante malo. Yo no jugué al modo operativo, eh, yo jugué al modo historia, que para mí es lo que a mí me interesa es jugar el juego, y el modo historia es, es entretenido, es un juego que es bastante corto, si es modo, el modo historia es perfecto, no tiene mucha, mucha vuelta, un poco, pero es un juego que a mí, pero realmente me gustó interesante, el modo historia me gustó. He controlado al personaje que está muy bueno, eh, las mecánicas, eh, me parecen que están bien elaboradas, bien, entonces, el Hombre of the Corps para mí es un, ya le digo, no es un juego, no es el juego de la década, está, no es, no es el mejor Resident Evil de la década, ni siquiera dentro de, sin, de, dentro de las, entre los spin-offs, porque para mí es un spin-off, o sea, de hecho es un spin-off, pero igualmente no es un mal juego, bien, entonces, en mi resumen de lo que es la década, eh, los Resident Evil que hay de esta década, eh, o los, o los, los juegos relacionados con Resident Evil de esta, de esta década, eh, yo puedo resaltar, en mi punto de vista personal, el Resident Evil 7, eh, el Resident Evil Revelations, y, los dos, o sea, los dos Resident Evil Revelations, y, en este caso, el Hombre of the Corps. Bien, esos serían los juegos que a mí me gustaron en esta, en esta década de la saga Resident Evil, bien, aunque ya digo, para mí no, el Revelation, o sea, el Hombre of the Corps, no es el mejor juego de la saga, está muy lejos de ser el mejor juego de la saga, está muy lejos de ser el mejor juego de la, de, 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 los spin-off, por eso que particularmente elegí como, un juego, o sea, como juego, está ahí para, el 7, porque para mí es un, ese juego que innova, bien, a diferencia del, 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 del 5, a diferencia del 6, a diferencia del Hombre of the Corps, eh, Hombre of the Corps, e incluso en Revelations, eh, son juegos que, son continuistas, digamos de esta forma, bien, incluso, podemos decir de esta forma, el Revelations, básicamente, es, es un, es un shooter, muy lindo, muy, muy bien logrado, es una spin-off, pero no hay un, yo no noto demasiada innovación, en, en ese juego, sin embargo, en el 7, Resident Evil 7, eh, sí, es un juego que tiene, conlleva bastante innovación, bien, es un, es un juego que, eh, es el primer Resident Evil que se adapta un poco más a las mecánicas actuales, en las mecánicas actuales de, de, a las mecánicas actuales de, de los juegos de terror, la concha de la madre, y así todo pierdo, bien, eh, o sea, es el primer, o sea, es, se adapta a las mecánicas actuales de los juegos de terror, bien, y ahí venimos con otro juego, que para mí, es, está entre los más importantes de esta década, que es, es, eh, Outlast, bien, Outlast es un juego de, creo que es, si no recuerdo mal, de 2014, si no recuerdo mal, que lo interesante que tenía es que, es un, es un juego, eh, de terror en primera persona, bien, introdujeron esa mecánica de, eh, de terror en, la pasaron a la primera persona, va a ser, ¿no? a día de hoy es considerado una, eh, es considerado, uh, el padre de los juegos de terror modernos, de la plataforma, concha la madre, ok, tengo que volver hacia arriba una, una más, eh, o sea, es considerado de los, de los padres, el primero de los juegos de terror modernos, bien, de esta década, bien, eh, a mí particularmente no es un juego que me, me haya encantado tampoco, me gustó un poquito más el segundo, el 2 me gustó un poco más, pero el 2 es bastante continuista, bueno, o sea, el 2 no tiene, no conlleva tanta innovación, ese es mi problema con el 2, es que no es tan innovador como el 1, bien, ese es el detalle, el problema que yo le digo al 2, al 1, al 2, que es que, el que innovó bastante es el 1, y el 2 es un, es más bien una renovación del 1, bien, entonces, por eso es que nombré directamente el 1, porque para mí el 1 es el, el que introdujo ciertas mecánicas, o cierto estilo de, de juego un poco más, eh, eh, a ver, el 1, a mí particularmente lo que me gusta es que tiene la parte de plataformeo, que está muy bueno, o sea, inicias con una parte de, eh, a fin y a cabo es un, un juego que tiene bastante plataformeo, que tiene bastante, eh, de puzles también, y, y es un juego muy atmosférico también, bien, o sea, es un juego que te mete en la atmósfera, eh, 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 está muy trabajado, eh, donde los gráficos de, o sea, tienen unos gráficos bastante realistas, donde te mete la psicología de los personajes también, entonces, desde mi punto de vista, o sea, es, ese juego está muy, 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 muy trabajado, lo que es la parte de, del terror, eh, psicológico, bien, por más que, por momentos, de hecho, tiene otro tipo de mecánicas, por lo más que, por momentos, tiene, eh, más terror directo también, bien, es un juego que mayormente es un terror directo, bien, aunque no deja de tener ciertos, eh, elementos de, 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 todavía, de terror atmosférico, bien, entonces, o sea, terror tipo psicológico, en determinados momentos, por momentos, tiene un terror mucho más, un terror mucho más directo, bien, es un juego como Shally, es como O'Lass vendría a ser, eh, lo que, O'Lass vendría a ser, al terror, lo que son, Ok, vamos, ahí estamos, Ok, dispará Era dispararle Oulas para mí, ya le digo Es un juego que Sin ser un juego Un gran juego Sin ser un juego Nada de otro mundo Fue un juego que En su momento La concha de la madre Estaba apuntando para disparar Básicamente, pero bueno Yo sé que tengo que matar Básicamente, pero entonces Es que, bueno Se mató este Vamos acá No, no, no ¿Por qué no lanza? ¿Por qué no mata la lanza? No, no, no La puta que le parió, no era ahí Era el otro Ya, esa ahí sí Ok No, no la hay Bien ¿Qué más? Vamos a ver Vamos a ir viendo Mis otros juegos Es que ahí Ataque en ataque Esa es la de media La que tengo que tirarle Ok La puta que te parió Y qué otro juego Y qué otro juego más Podemos hablar De esta La puta que te parió Esa es Esa es Esa es la que tengo que matar Básicamente Si no me acuerdo mal Esa es Ahora sí Ahora sí Porque ahora vengo Para acá atrás Para este Era así Era tan fácil como este Y ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Bien ¿Qué otro juego me iría quedando? Bueno, ok Y nos iría quedando Creo que como Como juego De este De 2016 Bien Que A mí particularmente Me Doom Doom 2016 Es un juego que Me gustó mucho En su momento Es un juego que Yo debo reconocer Que últimamente No he jugado A muchos shooters Y por eso es que Debo reconocer Que De los FPS Que yo juego Hasta el momento Eh Eh No, no, no. Tengo que moverlo para allá. La puta que le parió. Bueno, ok. Ya sé que es eso ahí. Ok. Lo tengo que mover de ahí. Vamos a ver acá. No, es que no es ahí. Tengo que trancarlo en algún lugar. Pues yo tengo un estallado. No, no, no. Ok, bien. No me acordaba cómo es así eso. Ok, ok, ok. Y toda esta vuelta, te voy a dar toda esta vuelta de vuelta. No me acordaba que esta parte era tan complicada, pero bueno. Y bueno, creo que de momento vamos a hablar... Bueno, esto particularmente fueron, desde el punto de vista, los juegos... Algunos de los juegos más importantes de esta década, ¿bien? No todos, obviamente, seguramente me estoy olvidando mucho. Seguramente hay juegos que esta década que fueron más relevantes. Pero siempre teniendo en cuenta que esto es desde un punto de vista subjetivo y personal. ¿Bien? No es algo que... Que tiene que estar todo estar de acuerdo. Seguramente hay muchos juegos. O sea, como ya dije, hay muchos juegos de esta década que yo no jugué. ¿Bien? Por lo tanto... Hay muchos juegos de esta década que yo no jugué simplemente porque no me llamó la atención o porque no quise jugarlos. O porque no pude jugarlos, porque tenían por ciertas imitaciones de hardware. Bien, que sí, ya tenían hasta hoy todavía. Pero bueno. Estos son mis juegos favoritos de esta década. Bien, ahora sí. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.